Las Malvinas Los horizontes nuestras enseñan de arrancar Pues su blanco está en los montes y en su sol se teña el mar Todo siempre por vencido, bajo el caño pobre y sol En consuelo más querido de la patria en la extensión Y nos habla aquí de olvido, de renuncia, de terror En consuelo más querido de la patria en la extensión Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal Las Malvinas, argentinas, en dominio no hay normal Y ante el sol de nuestro envío Brillo patria en tu diadeva, pura nítida y triunfal Brillo patria en tu diadeva, la argentina de la austral Brillo patria en tu diadeva, la argentina de la austral Brillo patria en tu diadeva, la enchufa Un gran de odio de laуем Gracias.